Tercera imputación contra el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, enfrenta una nueva causa penal por haber incurrido aparentemente en maniobras fraudulentas con fondos destinados a la construcción de viviendas públicas en el año 2005. Para ese momento, Boudou era secretario de Hacienda y Finanzas del Partido de la Costa en la provincia de Buenos Aires. El vicepresidente es acusado, junto al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por un concejal perteneciente al partido político a toda costa, quien deberá declarar ante la justicia argentina para que amplíe y ratifique la denuncia. Otras noticias de Argentina. El gobierno arremete nuevamente contra la justicia estadounidense. Este viernes, en su alocución matutina, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, acusó al juez de Nueva York, Tomás Griesa, encargado del tijo entre la Casa Rosada y los llamados fondos buitre, de realizar comentarios imperialistas contra Buenos Aires. La crítica se conoce un día después de que Griesa declarara ilegal el plan propuesto por el gobierno de Cristina Fernández para que los inversionistas cobren sus pagos en territorio argentino y así evitar los obstáculos judiciales estadounidenses. Nuevamente, Capitanich afirmó que las palabras del magistrado constituyen una violación a la soberanía de la nación suramericana.